Soto, el doctor Soto, Integra Usina de Justicia, ¿cómo está usted? Buen día. Bien, gracias a todos, ¿cómo está? Bien, bueno, hoy toma estadio de noticia nacional, la detención de este criminal, este motochorro, de larga trayectoria criminal en nuestra ciudad, con hechos anteriores, gravísimos, solamente comprobados ocho asaltos a mujeres en la categoría motochorro. Yo los llamo predadores, porque creo que son auténticos predadores, y el video demuestra que actúa como un predador, elige víctimas débiles, como hacen las fieras cuando van a buscar alimento. Y estamos ante esta barbarie de que en nombre de una supuesta situación de COVID que podría haber provocado muertes a granel en las cárceles, que por supuesto nunca ocurrió, están todos sueltos. Sí, usted dijo bien, desde Usina de Justicia, que tengo el honor de integrar, hemos entrepuesto en acción ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para frenar esta locura. Por suerte logramos eso. Esta locura es la decisión de la Cámara de Casación de la Provincia, firmada por el doctor Violini, por la casación de Provincia, que dispuso la liberación de un número determinado, pero masivo de presos, nunca me dieron el número, pero son miles, que no deberían haber salido, que deberían estar presos. Este depredador, como usted dice, con perdón, de las bestias y los animales, debería estar preso todo este año, como fue el caso de uno de los asaltantes del jubilado Ríos, quien defiendo, uno de los que los torturó, también debería estar preso hasta agosto de 2021, y los liberaron bajo la excusa de que se podían contagiar en las casas, que usted dijo, es que eso jamás sucedió. Pero era una gran hipocresía, porque sabían muy bien que no iban a controlar las prisiones domiciliares. De hecho, no se lo hacían, mucho menos en pandemia, mucho menos con agregados y miles de presos liberados. Y, paradojalmente, mientras tanto nos tenían encerrados en nuestras casas, por las calles circulaban atorros, homicidas, violadores, porque fue de ese tipo de delitos que también liberaron, o fueron solo por delitos, como si fueran los de ese tipo de robos. Claro. Bueno, ahí hay un tema, ¿no? Desafortunadamente, en el caso de estos magistrados como Violini, están fuera de la mirada pública, ¿no? Gozan de un rol de indemnidad extraordinario. El tipo se sienta, hace una construcción ideológica, toma una determinación. Ahora, lo curioso es que este criminal debía estar, estaba con una condena en 2017 a 8 años, así que claramente tenía que estar hasta el 2025, detrás de las rejas. En el medio de esto, igual, estimo yo, por alguno de estos tantos institutos curiosos que ha incorporado el sistema argentino, que ni siquiera son ley, ¿no? Son cuestiones que se van agregando burocráticamente, en cualquier momento también hubiera estado suelto sin COVID. Sí, sí, por supuesto. En todos los casos que usted ve de menores, por ejemplo, que roban y matan prácticamente a diario, son casos que estaban procesados, juntos condenados, detenidos y lo liberaron anticipadamente e indebidamente. Esto tiene un costo, pero usted, me llenó bien, que esta gente está como en la de la sociedad, vive en una torre de marfil, ¿no? Como diría un amigo mío, en una nube de gas, porque no tienen contacto con la realidad. Ellos tienen custodia, ¿no? Como ustedes, como yo, como ustedes, como yo, que vamos por la calle cuidando, no, que no nos roban el celular, la gente que nos escucha, seguramente a ellos o su entorno nos habrán robado, y varias veces. Ellos no. Pero también esto fue sostenido en el gobierno. ¿Se acuerdan cuando fue el motín a la cárcel de Devoto? Sí, sí. Bueno, prendieron fuego a la cárcel, lesionaron y dañaron a la guardia de la cárcel, les rompieron todo. Bueno, se sentó como representante de los plexos, como si fuera el embajador de una potencia extranjera, el Cheto, ¿se acuerdan? El Cheto se secuestró. Claro. Y negoció, que se sentó en una mesa de diálogo armada en el Ministerio de Justicia de la Nación, el vice ministro Menas, y concilió la liberación en el día, y esto es un acta que la publicaron, por eso la conocemos, de 350 personas en ese día. En vez de sancionarlos y castigarlos y distribuirlos en otras cárceles, además se comprometieron a no hacer eso, a no sancionarlos ni a distribuirlos, lo premiaron. Esto generó unos motines, por supuesto, porque el mensaje era rompan todo y traen la cárcel y que van a lograr lo que quieren, vamos a ganar liberaciones. O sea que desde el gobierno se fue acompañado. Hay una política mal entendida como garantismo, porque garantistas somos todos, todos queremos garantías de las personas, esto es un abolicionista del derecho penal, no quieren el derecho penal, no quieren a los presos, y se benefician políticamente de eso. Recuerda que hubo elecciones en el 2019 y en las cárceles votaron los presos y el gobierno ganó con el 87%, eso significa claramente... Sí, sí. No, no, bueno, por supuesto, digamos, eso está clarísimo, digo, me parece que ya está puesto sobre la mesa de un modo muy concreto. Ahora, lo cierto es que evidentemente en algún momento yo creo que la sociedad a pie, la sociedad del común, esto lo tiene claro, hay que, digamos, generar una suerte de avance cultural en el sentido de no temer dar el debate, como no temen ustedes, con respecto a estas cuestiones, porque acá debería existir algún tipo de grado de reparación en este orden. La familia de esta mujer asesinada debería tener de todo derecho la posibilidad de ir sobre quienes tomaron estos decisorios y no que pague el Estado, que paguen a título personal estos responsables de que este criminal esté en la calle. Estoy de acuerdo. Mire, desde Ucina de Justicia nosotros presentamos un pedido de juicio político contra Jorge Lallini, también hicimos recientemente con el caso Úrsula, que no le respondía a la asociación más de 30 denuncias de violencia de género, que se en el día que la mataron ordenó que a ver si le daban una fusión o no le llamaban un botón de pánico. Nosotros consideramos, en la justicia, que, como usted dice, debe responderse individualmente. Si usted le se equivoca en su trabajo, en la radio le dicen que le da cuenta, ¿no? Yo me equivoco y me ha pasado. Pero lo que dice, es que estamos bien en la justicia, ¿cómo corresponde? No puede ser que el gobierno o de cualquier área del Estado, de los tres poderes, son indígenas. Y no solamente son indígenas, me parece que hasta los premian, después de que cometen un delito, de que falca un estándar de corrupción. Lo vemos a diario, permanentemente. Es una cosa constante. Así deberían empezar a cambiar las cosas. Bueno, a la puerta le hemos dicho, en su momento, el año pasado, en mayo, le dijimos, mire, terminen con, en este caso, porque si le ha le señalamos los puntos, por lo cual era ilegal, la liberación masiva de los créditos, pero revoquen esas decisiones y mándenlo a buscar a los que liberaron y vuelvan a la cárcel, porque tienen que cumplir la condena. La corte nos hizo lugar al freno, pero no revertió la situación. Al no revertir la situación, estas son las consecuencias. No estamos hablando, Jacobo, de un cheque sin fondos, que no es poco, sino de una persona que mataron, una mujer de 55 años, que un tipo, una bestia, insisto con perdón, de los animales, rompió la cabeza literalmente contra el suelo para robar la carretera. Esa es la consecuencia. Esa es la consecuencia que pagamos todos, que pagan la gente que nos escucha, que pago yo, que pago usted, que pagamos todos, pero que no pagan ellos. Ellos tienen, hay una Argentina de privilegios, que es la que tienen los privilegios del Estado, ellos deciden, gastan miles de millones, miles de millones con decisiones que los benefician y los entronan más todavía en el poder y nosotros estamos cada vez peor. Sí, sí, esto es objetivamente así, pero además con una con una gran hipocresía en el sentido de que, por ejemplo, bueno, ayer volvimos a escuchar el tema de que otra vez, que el encierro, que los que viajan, que esto, que el otro, digamos, toda esta construcción de culpa a un tercero, que los estamos cuidando, que hacemos todo esto por la vida, ¿qué hacen por la vida si son socios del crimen? Y si quieren hacer las cosas, se construyen cárceles. La Constitución establece en el artículo 18 las cárceles de la Nación se lanzan a ciencias de los castigos en nuestra seguridad de los reos recluidos en ellos. Y nosotros agregamos la justicia para seguridad de las víctimas, víctimas de los delitos de los reos alojados en las cárceles. Pues bien, ¿sabe cuánto hace que uno se construye cárceles en el sistema nacional? 20 años. Hace 20 años uno se construye una cárcel en el sistema nacional. Eso sí, los presos fueron aumentando porque aumentó la población de la Argentina y los delitos aumentaron climáticamente en relación a la población aumentada de la República Argentina. Y no construyeron cárceles eso lo significa que ya estaban sobrepobladas, las cárceles están cada vez más sobrepobladas. Y esto justifica las decisiones de relato donde dicen ah, bueno, como están sobrepobladas vamos a liberarlos. En realidad desde la izquierda y desde organizaciones de derechos humanos a la justicia es una organización de derechos humanos reconocida como lo vean como una organización de derechos humanos de las víctimas. Deberían preocuparse y decir mire, háganle castillos y piscinas eso que deberían pedir ¿no? Que estén confortables y que los presos tienen que estar bien porque son personas y por hecho el hecho de combatir un delito siguen siendo personas como es que no se construyen cárceles y si se gasta dinero a manchar o en otras cosas y tenemos un amparo que está tramitando en todos los jugadores federales del país en todos los jugadores federales del país y tienen justicia para que en todo el país se amplíen las tarjetas y se construyen nuevas cumpliendo el mandato constitucional porque así no va a haber la justificación de que están sobrepodados y que deben laudir. En realidad es un relato como lo dije porque se iban a morir todos de pandemia no hubo en el momento en mayo cuando se liberaron había dos casos de contagios después hubo 20 casos de contagios pero mucho más de huevo además adentro que afuera que además afuera no iban a guardar los billones por supuesto porque no hay ningún tipo de control no iban a hacer homofis iban a salir a robar como era lógico pero ¿sabes qué pasa? cierro con esto recuerdo que en su momento usted dice bien hace 20 años un programa de construcción de cárceles federales que lo impulsó el ex ministro Corach gobierno de Menem y en ese momento desde la desde la tribu B del peronismo que hacían de opositores Chacho Álvarez y Bordón Chacho Álvarez sobre todo decían en vez de cárceles hay que construir escuelas no me acordaba si, si, si no, no estos son hijos de puta secuenciales no es que son de un día no, no, no hicieron toda una campaña con eso que fue una campaña que alentaba también Verbisky que es una tremenda falacia por supuesto una tremenda brutal falacia como usted acaba perfectamente de describir como siempre le agradezco volveremos a hablar seguramente en unos días cuando haya novedades en el tema de Chocobar que esperamos con mucha atención y mucha expectativa y esperanza al respecto de que se determine su inocencia le agradezco muchísimo que se preocupe por estos temas y como siempre es un gusto y honor bueno muy amable bueno seguimos en un instante es puntualmente la hora 8 esta es la 99.9 de que Gracias.